Vamos a escuchar una canción, pero para meditarla. ¿Se oye, no? ¿Antonio? ¿Se escucha? Ábrete corazón. Ábrete sentimiento. Ábrete entendimiento. Deja a un lado la razón. Deja a un lado la razón. Y deja brillar el sol. Escondido en tu interior. Ábrete corazón. Ábrete sentimiento. Anímate. Ábrete entendimiento. Pero no la razón. El entendimiento del corazón. Deja a un lado la razón. Y deja, y deja brillar el sol. Escondido en tu interior. Comienza a estar vivo. Ábrete memoria antigua. Escondida en la tierra. En las plantas. En todas partes. En todas partes. Bajo el fuego. Bajo el agua. Y recuerda. 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 El anamnesis. O sea lo decía Platón. Recuerda. Recuerda quién eres. y se recuerda aquí, escondida en la tierra, en el rostro de tu hijo, en ese amor que tienes, en tu carrera, en esa comida que comes, en esa tos que te atosiga, en ese frío que te carcome, cuando no tienes para alimentarte bien, es tiempo ya, que vas a esperar, ya es ahora, ábrete corazón, y recuerda, siempre recuerda, porque ya está dentro tuyo, y que tienes que recordar, como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura, porque sabes, para llegar a Dios, adivinalo, hay que aprender a ser humano, hay otra manera, cuando te conviertes en humano, te vuelves bello, y sufres, y te alegras, y resuellas y resoplas, pero estás vivo, porque Dios quiere que vivas, hasta el último momento, porque para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano, que para llegar a Dios, no, no hay que ir lejos, no hay que trascender, no hay que llegar, en un cohete a la luna, Dios está aquí, en tu propio rostro, en esa lágrima, en el pathos, ya te lo decía Platón en el Fedro, que cuando entrabas en ese estado de enamoramiento, de manía, era cuando realmente podías tocar a Eros, al Dios primordial, había otro que dijo, no conviene enamorarse de lo que te gusta, porque vas a sufrir, mejor, enamorarte de lo que no te gusta, acércate a las cosas que no te agradan tanto, y así no sufres, y Sócrates dijo, perdón, he cometido un error, en mi discurso, es faltado contra Eros, la manía, la manía de Dionisos, con sus bailes, el Espíritu Santo de los cristianos, es la clave, baila, canta, salta, llora, gime, sufre, ¿Por qué? Porque para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano, porque para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano. Amén.